La información acerca de sus peligros es tema cotidiano en nuestra ciudad Enfermedad transmitida por un mosquito con hábitos domésticos que luego de picar a una persona infectada, propaga el virus picando también a otra sana Si tenés fiebre, dolor ocular, manchas rojas o hemorragias ponete en contacto urgente con un profesional de la salud La unión hace a la fuerza y al vengue sí se lo puede vencer Gracias por ver el video